El perro Fernando, un cuento de Mempo Giardinelli. Cualquiera que haya visitado esta ciudad sabe que uno de los íconos de resistencia es el perro Fernando. Un cusquito blanco que vivió en los años 50, tuvo un oído musical perfecto y es todavía, junto con las casi 700 esculturas de sus veredas arboladas, algo así como la representación simbólica de la capital del Chaco. Dicen que su dueño fue un cantante de boleros que un día recaló en la ciudad y se llamaba Fernando Ortiz, aunque otra versión atribuye el nombre al patrono departamental, San Fernando, venerado por los primeros inmigrantes friulanos con el aditamento de La Resistencia. Después, pareciera que se desgastó el prestigio del santo y solo quedó la acción y el efecto del verbo resistir, que en muchas circunstancias es una definición perfecta para la vida en esta tierra. La leyenda establece que este alegre perrito de ojos brillosos y sonrisa amable se ganó la admiración y el amor de todo un pueblo por su excepcional oído musical. No había fiesta de casamiento, cumpleaños, carnaval o concierto al que Fernando no entrara para sentarse junto a las orquestas o a los solistas y darle su aprobación meneando la cola o trasparar las orejas ante el más mínimo furcio, soltar gruñidos y hasta moderados aullidos desaprobatorios. Era fama que jamás se equivocaba y los mismos músicos solían aceptar que en el momento señalado por Fernando con un gruñido o parando las orejas, en efecto, habían pifiado una nota. Lo que los oídos humanos no advertían, el perrito implacable los denunciaba y no había músico que se atreviera a impedir su entrada ni expulsarlo porque toda la ciudad confiaba ciegamente en su talento musical. Los fines de semana, inexorablemente, Fernando recorría fiestas a su antojo y obviamente sin invitación. Nadie disponía de su agenda y su presencia era imprescindible. Pero era tal el honor que llegara a un festejo que después, seguro los organizadores o dueños de casa, fanfarroneaban con la visita. En las navidades, su participación en una mesa familiar, aunque efímera porque el perrito era consciente de su popularidad y entonces multiplicaba sus presencias, era siempre buena señal. Fernando fue como un gorrión de cuatro patas, popular y amado. ¿Y acaso por eso mi madre decía que de no haber sido resistencia una ciudad de morondanga, otra que Edith Piaf en París? Yo era chico y casi todas las tardes acompañaba a mi papá al bar La Estrella, donde los hombres charlaban y discutían y jugaban al truco o al tute y todo el tiempo se escuchaban tangos y conciertos en la enorme radio que los japoneses ponían sobre el estaño. Y ahí estaba casi siempre Fernando, digno y sereno, escuchando atentamente, mientras comía maníes bajo alguna mesa o echadito al sol en las amplias veredas. Pero entonces ya algunos resistencianos fantaseaban con que ese perrito que todos querían tanto merecía más que ningún otro can del planeta ser el ícono de la RCA, Víctor. Cuando llegaba el verano y los preparativos navideños estaban a cargo de las mujeres en la casa, en las mesas de La Estrella parecían germinar los debates políticos deliciosamente organizados. Aquí los peronistas con don Chacho Vítel y sus eternos ministros, algunos de los cuales fueron campeones de tute cabrero y otros en el arte de hacerse ricos a costa de todos. Allá los radicales del bicho león, un tanto conspirativos y mirando al poder como algo siempre lejano. Y junto a aquella ventana los socialistas, encabezados por el prócer chaqueño Guido Miranda, historiador y periodista al que toda la ciudad respetaba, pero muy pocos votaban. También se pulían preparativos gastronómicos en otras mesas, en las que se sentaban empresarios, contrabandistas, médicos distinguidos, abogados charlatanes y buscas de todo pelaje. El bar La Estrella era, y así se decía, un mercado persa en el que era posible encontrar mercaderes, mendigos y encantadores de serpientes. Pero además, aquí había un perrito blanco, de refinado gusto estético y oído absoluto. Papá decía que para la ignorancia pueblerina local era lo mismo, un mercado persa que uno paraguayo, pero en cambio era diferente uno del lejanísimo imperio del sol naciente, en el que reinaba un perrito excepcional como Fernando. Y le sonreía con respeto a Don Yoshio, el viejo japonés propietario del bar La Estrella, que a veces se ufanaba de ser el protector del animalito. El hecho es que allí Fernando, el cusquito melómano de resistencia, recibía las raciones con que completaba su diario vagar por otros bares como el Sorocabana, en la zona bancaria y frente a la plaza, que era el más lindo del pueblo, y que hoy es un patético edificio abandonado que en cualquier momento será demolido. Fernando desayunaba en el Sorocabana y era rumor macizo que se esteaba en casa de su tocayo Ortiz, pero por las tardes y hasta el inicio de sus giras nocturnas atendía invariablemente en la estrella, entre maníes y fetas de salamín. Creo que fue en el 57 o en el 58 cuando visitó Resistencia un por entonces famosísimo pianista polaco de apellido Paderewski. Ofreció un concierto único en el Cineteatro Zep, el más importante y de mayor capacidad de la ciudad, dedicado completamente a Beethoven, y por supuesto, mis papás me llevaron. La sala estaba repleta y murmurante cuando Fernando se acomodó junto al piano de cola. Los organizadores siempre explicaban a los músicos visitantes la ineludible y casi necesaria presencia de Cusquito. Y a la vista de más de mil personas, el polaco entró por bastidores al escenario, solemne, seguro e informado del pequeño y blanco acompañante. Y así, Paderewski al piano y Fernando a un costado y mirándolo fijo, comenzaron el concierto. Que fue magnífico, y a mí, que era un niño de pantalones cortos, me llevó de inmediato a revalorar a mi madre, que era maestra de piano y lloraba de emoción en la quinta fila. Pero mientras yo moría de amor por ella, lo trascendente e inolvidable para todo ese público musicalmente encantado empezó a suceder un imprecisable tiempo después. En medio de tan luego la patética, de pronto Fernando alzó la cabeza con las orejas paradas y soltó un gruñido. Pareció que el mundo se detenía, pero Paderewski, todo un profesional, siguió como si nada, y los ánimos del auditorio se desalertaron enseguida, llevados por la belleza perfecta de la pieza y la ejecución. Sin embargo, hacia el final del concierto, en el célebre Largo Alegro de la Sonata 17, La Tempestad, nuevamente el perrito sacudió las orejas, se puso de pie y miró fijo al pianista como diciéndole ¡Oiga, che! ¡La está pifiando! Entonces, Paderewski con europea elegancia detuvo sus manos, miró al perro y le dijo en duro castellano ¡Tiene razón! ¡Equivoqué dos veces! E hizo un dacapo y repitió la sonata que le salió perfecta. El concierto acabó con una ovación, un par de vices y un discreto mutis de Fernando. ¿Qué se dijo después? Tenía confirmados para esa noche dos casamientos y un cumple de quince. Cuando Fernando murió, toda la ciudad lo lloró. Lo que recuerdo fue el solemne entierro del amado animalito en la calle Browns 350, en la puerta de una institución llamada el Fogón de los Arrieros. Miles de personas, quizás decenas de miles, cubrieron las calles, las veredas y los balcones hasta más allá de las dos esquinas. Hasta los geraños lloraban mientras toda la ciudad despedía a su perrito. Después la vida siguió, como siempre sigue, pero esa Navidad ya no fue igual. Como si esa ausencia perruna impregnara los tangos que repetían las orquestas. Tampoco sonaron igual en los clubes los alegres ritmos de moda. Y hasta se supo que también donde el pobrerío bailaba chamamés, rancheras, pasodobles, con el cuarteto Santana, sobrevolaban las pistas ese halo de tristeza que impone lo irremediable. A mí que era un chico, me parecía sentir en el aire un como llorar del cielo que no mojaba a nadie, pero nos condenaba a todos a un rato de luto para siempre. Era un dolor leve, pero incalculable y largo como todo el porvenir de una ciudad que ya no tendría un perro al que amar y respetar. Porque él sabía como nadie, como ningún humano, degustar y aprobar la música de todos los ritmos y de todas las calidades. Y además, fue la primera Navidad de mi vida en la que me faltó alguien que yo amaba. Hoy en Resistencia hay tres esculturas que evocan a Fernando. La que se supone mausoleo oficial, que está todavía sobre la calle Brown. Otra, que está como escondida bajo un manto de chivatos en la avenida Ábalos, cerca del club de regatas. Y la tercera, que es la más grande y pretenciosa, está en la Plaza 25 de Mayo. Y lo curioso es que su colita apunta hacia la gobernación. Solo ahora advierto que han pasado más de 40 años y este texto me parece triste. Debe ser la Navidad, que siempre lo llena a uno de nostalgia. Por favor, dejen pasar este detalle personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!